frío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero porque no he vivido, Luis Cernuda de su libro Los placeres prohibidos. ¿Quién es Luis Cernuda? Luis Cernuda Bidou o Bidón fue un poeta destacado, crítico literario español, miembro de la generación del 27.